de trabajo y que motoriza nuestra economía cotidiana. Y más que nada, también acompañando a la familia Nieto de Portoyelato, que es una empresa que a mí me toca muy de cerca, porque ellos empezaron en el barrio Camo, a la vuelta de donde yo vivía, y la verdad que, bueno, son vecinos de toda la vida, son una familia que conozco muy bien, que los conozco desde hace muchos años, y que hoy tienen la posibilidad de seguir extendiéndose a lo largo y a lo ancho de la provincia y poner, inaugurar su fábrica acá en Santa Lucía. Así que hay como un doble festejo en todo esto, y repito, saludar a todos los industriales y felicitarlos por la noble tarea que hacen tanto los empresarios como sus trabajadores para que San Juan siga creciendo. Estamos viviendo momentos muy difíciles, tal vez, como lo dice el gobernador, de los más difíciles de la historia de la República Argentina. Pero pese a eso, los industriales siguen invirtiendo, siguen apostando por nuestra provincia, tenemos cifradas esperanzas que las cosas sigan mejorando. Lo de RIGI es una herramienta más, a todas las herramientas que tienen los empresarios y todo el sector productivo de San Juan. Prontamente se va a iniciar el camino de construcción hacia el proyecto Minero José María. Eso va a implicar que para principio del año próximo, febrero, marzo del año próximo, se creen muchos puestos de trabajo. Y esto realmente es muy importante, ir sumando en cada una de las actividades productivas, ir sumando empleo para los sanjuaninos, que es lo que desde el gobierno de la provincia de San Juan estamos abocados a realizar y a poder concretar.